A dormir, a dormir mi niño. No, no quiero, jugamos un rato más. Vamos a la cama que ya es tarde. ¿Pero qué fue mi abuelo? ¿Te lavaste los dientes? Sí. Muy bien, muy bien. ¿Hiciste pipí? Sí, abuelo. Muy bien, muy bien. Bueno, hasta mañana. ¿Qué descansa? Bueno, para mí me puedo dormir. Bueno, trata de relajarte. ¿Y si te cuento una historia? Dígame, amor. Ya, dale, bacán. ¿Pero de qué? A ver, a ver. Déjame pensar. Una divertidita. Ah, ya sé. Ya sé. Mi papá me contaba una historia cuando era chico que me gustaba mucho. Ya, me acordé. La historia se trata de un niño que se llama Teo. Teo tiene como siete u ocho años. Es un niño bueno, pero un poco caprichoso. No le gusta ir a la escuela, pero le gusta quedarse en casa jugando todo el día. Teo vive solo con su mamá. Su mamá es una mujer joven, dulce y cariñosa. Siempre intenta ser lo mejor para Teo. Ellos son su familia. ¿Y su papá no vive con su papá? Si no vive con su papá no son una familia, ¿cierto? Sí, sí son una familia. Sí, porque hay niños que viven con sus tatas o con sus tíos. Hay unos que viven o solo con su mamá o solo con su papá. Y hay niños que viven con dos papás o con dos mamás. Lo importante es que hay amor. ¿Y si hay amor? Hay una familia. Bueno, y ellos vivían en una casa. Una casa de madera, chiquita, humilde, pero calientita en invierno y muy fresquita en verano. ¿Y dónde quedaba la casa? En un pueblo. ¿Y en qué pueblo? En un pueblo cercano. ¿Cerca de dónde? Cerca de acá. ¿De tu casa o de mi casa? Delante de cosas. Ya, pues déjame continuar. ¡Cállate mamá! ¡No me dejes escuchar mi juego! De una estación de tiempo decidido a rodar. ¡Voy a perder por tu culpa! ¡Run, run, se fue al norte y no sé! ¡Voy a perder porque no me dejes escuchar! Hijo, ¿por qué no me dices cómo le fue la escuela? ¡No quiero! Mi amor, te estoy hablando. ¿Cómo le fue la escuela hoy? ¡No quiero! ¡Te adoro! Hijo mío, dígame cómo le fue la escuela. Ya no me dices nada. ¡No quiero! ¡Pero mírame, chiquita, si ya no me dices nada! ¡No, porque yo no me dices nada! Entonces Teo y su mamá, como toda familia, a veces se llevaban bien. Y a veces se peleaban. Una vez, Teo se portó mal y la mamá lo retó. Teo se puso mañoso. Teo se puso mañoso. Y entonces pasó algo horrible. Le faltó el respeto. La mamá, muy enojada y triste. Porque las mamás se ponen tristes cuando nos portamos mal. Lo mandó a la habitación a que pensara en lo que hizo. Teo no quería, así que lo tuvo que obligar, agarrándolo de la oreja. Y aquí te vas a quedar, hasta que te des cuenta que estás haciendo las cosas malas. ¡No mamá! ¡Nada, Teodoro! Lo único que podrás hacer es ocupar tu cabecita. ¡Pero mamá! ¡Nada! ¡Dámela, dame! ¡No! ¡A la una! ¡No! ¡A la... ¡Mamá! ¡Dámela, dámela, dámela! ¡Fa! ¡No! ¡Reflexión! ¡Es mi tablet! ¡Se llevó mis juguetes! Una vez que estaba ahí, no podía usar la tabla, ni ver tele, ni siquiera usar los juguetes. Así que Teo estaba aburrido. No voy a hacer más mis tareas. Tampoco voy al colegio. Y no me voy a portar bien. Te odio, porque eres una mala madre. ¡No! Pero se acordó que su mamá le dijo que tenía algo en su cabecita, que con eso podía crear lo que él quisiera. Y no necesitaba de nada para poder jugar. ¿Cómo era que se llamaba? Crea, crea... ¡Creatividad! Y Teo se puso a crear. El tren parte dentro de cuatro minutos. ¡Tú, tú, tú! ¡Sí! ¡Arte, caballito! ¡Arte, caballito! ¡Arte, arte, arte! Y Teoba va a ganar la carrera ¡Sí, Teoba número uno! ¡Y Teoba no! Justo en ese momento comenzó a escuchar unos ruidos extraños que venían debajo de la cama. ¿Escucharon eso? ¡Sí! ¡Allá viene mi cama! ¡Ay, mamá, me voy a cortar bien! ¡Ay, mamá! ¡Vaní! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Azul! ¿Qué es eso que viene allí? ¡Es una nube! ¡Es una tormenta! ¡Azul! 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 ¡Gracias! Teo y Azul naufragaron. Al amanecer despertaron en un lugar desconocido. ¿Dónde estamos? Llegamos. ¿Adónde? 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 Al país de los niños mal criados. Se portaste mal. ¡No! Allá está la colina de las pataletas. ¡No! ¡Mamá! ¿Dónde está el bosque de los garabatos? ¡No! ¡No! ¿Por qué me trajiste a este lugar? ¡No! Porque acá vienen los niños que no le hacen caso a sus padres. Que son caprichosos y malhumorados como... ¡Malhumorados! ¡Mamá! 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 Esta es la colina de las pataletas, donde brindan todos de dificultades. Este bosque de los garabatos, donde juegan todos a los malos ratos. ¡Mamá! ¡Mamá! Y este allí, ese lado del llanto, ¡Hazle llorar a todos, hazle los cuantos! ¡Es el país de los niños más criados! ¡Dónde vienen todos los aburrados! ¡No! ¡Me quiero ir de este lugar ahora mismo, Azul! ¡Pero de acá puedes hacer todo lo que quieras! ¡Dormir tarde y no ir a la escuela! ¡No usar calzatienes al dormir y no lavarte los dientes! ¡Acá puedes hacer y deshacer todo! ¡No! ¡Yo me quiero ir para mi casa ahora mismo! ¡Y si tú no me ayudas, yo mismo buscaré el camino! ¡Es que se me olvida lo más importante! ¡Acá puedes comer las nubes de eslo de algodón de azúcar! ¡Y si tú no me ayudas, yo mismo buscaré el camino! ¡Los árboles que son de caramelo! ¡Ah, sí! ¡Pues es! ¡Voyarte en el rango de chucolás! ¡Sí! ¡Lo beso! ¡Ya! ¡Ven, allá ven! ¡Ves! ¡Que mamá no está! ¡Mamá no está! ¡Sí! ¡Y te tengo una sorpresa! ¡Qué mamá no está! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero se supone que somos amigos, y si luego no llegamos a este lugar, no tenemos que irnos de aquí. Pero seguiremos siendo amigos. Cuando tú ocupes tu cabecita, yo voy a volver. ¡Me estás mintiendo! No, ¿te acuerdas cuando quedaste solita en la mesa y ocupaste tu cabecita, entonces te aparecí debajo de la cama? Sí. Ahora es lo mismo. ¡Estás triste! ¡Ya! ¡Yo te quiero mucho! Mi tablet no me hace feliz, mis juguetes no me dan el beso de las buenas noches, ni tampoco me preguntan cómo me fue la escuela. ¿Quién se preocupa de eso? ¡Es mi mamá! ¡Ella me prepara unos bocadillos tan deliciosos cuando llego del colegio! ¡Y mi perro! ¡Él siempre juega conmigo! ¡Yo me Remvería sigueltas del Das Caso! Pero me mueren mucho los zapatos! ¡Sí! ¡是 una mamá de eso! ¡� miedo! ¡Ahora entiendo lo que me quería decir Azul! ¡Al behind! ¡En mí estaba el camino! ¡Porque donde hay amor, hay una familia! ! ¡Adiós, país de los niños malcriados! ¡No nos volveremos a ver nunca más! Y así Teo se dio cuenta de que tenía todo para ser feliz. No necesitaba más que una mamá cariñosa, una camita calientita, una guatita llena y un perro desordenado. ¡Adiós, colina de las pataletas! ¡Adiós, bosque de los caravatos! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡No quiero! ¡No! ¡No quiero más dulces! ¡Mi guatita, no! ¡No quiero! ¡No quiero más dulces! ¡No! ¡No! ¡Mamá! 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 ¿Qué pasa? Tuve un sueño. Más bien una besadilla. No. Pero tuve miedo. Soñé que iba al país de los niños malcriados. y mi amigo Azul no me quería dejar volver. ¿Adónde fuiste tan viejo? Mamá, aprendí algo. He sido un mal hijo y te faltaba el respeto muchas veces. Mamá, ¿me perdonas? Mamá, a veces le haces marquitas a mi corazón. Pero yo siempre voy a ser... Papá. Porque te amo. Yo también te amo, mamá. Y no te odio. No, no te odio. Yo te amo mucho. Ahora tenemos que prepararnos para ir con ella. ¿Qué quieres el desayuno? Quiero unas tostadas y un vaso de leche. Tostadas y vaso de leche. Apúrate, nos tenemos que ir. ¡Azul! ¡Nos vemos más tarde! Bueno, bueno. ¿Te gustó la historia? ¡Sí, me encantó! ¡Qué bueno! Me alegro. Y ahora, a dormir. Abuelo. Abuelo. ¿Puedo tener un amigo imaginario? Sería un buen compañero de aventura. Sí. Además, que tiene magia. Algunos. Algunos. No todos. Yo, yo quiero una que haga magia. Y que me lleve a un de vieja. Pero no al país de las niñas malcriadas. Sino al país de las niñas buenas. Porque yo soy buena. ¿Cierto, abuelo? ¿Cierto? ¿Cierto? Por ahora, que te lleve al país de los dulces sueños. Hasta mañana. Hasta mañana, abuelo. Te quiero mucho. Yo también te quiero mucho, mi niño. Que descanses. ¡Azul! ¡Viniste! ¡Te estaba esperando! ¡Mi abuelo tío me contó sobre ti! ¡Mi abuelo tío me contó sobre ti! ¡Mi abuelo tío me contó sobre ti! ¡Viniste! ¡Gracias! ¡Gracias!